suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espíritu alof muchísimas bendiciones para todos ustedes vamos a hacer una lectura para ver las bendiciones del mes de junio que trae el mes de junio y qué consejos tienen los arcángeles para ti ver qué arcángel te acompaña en el mes de junio conjunto con nuestro amado arcángel Miguel también vamos a estar viendo qué runa te acompaña qué numerología te acompaña para regir tu mes y también los números de la suerte por si quieres jugar la lotería o quieres utilizarlo de alguna otra forma muchísimas bendiciones y gracias por estar aquí recuerda que son lecturas generales no personales aplica lo que tú sientas que sea para ti y deja ir al resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol representa tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física y el venus el amor si no nos sigues aquí en y ahí en espíritu alof por favor síguenos déjanos saber de dónde nos estás viendo y por favor comparte para que otras personas puedan ver su mensaje también por favor síguenos en nuestro canal victian espíritu a tarot donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual en general sin más preámbulos vamos a ver qué trae el mes de junio para ti y qué mensajes hay para ti en este momento para atraer tu buena energía piscis muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos piscis vamos a ver cómo están las energías que viene para ti en el mes de junio que arcángel te acompaña con nuestro amado arcángel miguel piscis te acompaña el arcángel saldafón va a haber como algún tipo de ayuda para ti de victoria de éxito esto puede ser éxito en tu carrera el arcángel miguel y el arcángel saldafón quieren ayudarte a crecer a evolucionar algunos de ustedes puede ser que sean artistas y quiere ayudarte en tu carrera de músico o de artista de arte de expresión hay como algún tipo de victoria donde tú vas a lograr algo y dicen que mantengas la fe te puedes encender una luz morada y darle las gracias al arcángel saldafón y al arcángel miguel por la ayuda y también por el amor que te brindan piscis te acompaña el número 12 lo que es tu casa zodiacal lo que indica que vas a estar más en tu elemento que vas a estar drenando karmas que vas a estar más psíquico que vas a estar más en sintonía con quien eres tú y también con la armonía de tu espiritualidad lo cual es bastante bueno es como ser más escucho metafísico por alguna razón puede ser que alguien esté estudiando esto o que tú vayas a entregarte más a tu crecimiento espiritual muchas bendiciones y vamos a ver qué runa te acompaña en estos momentos para el mes de junio qué pasa contigo piscis la runa que te acompaña es esta runa esta runa es una runa de ayuda una runa de desenlace y una runa de tú sentirte mucho mejor contigo mismo esta runa se llama en guas y es una runa donde tú plantas de crecimiento esto es como recibir lo que has plantado o recibir algún tipo de premio recibir abundancia y recoger los frutos de tu trabajo y ver como que lo que por lo que por lo que luchaste vale la pena qué energía acompaña al signo de piscis satisfacción algún tipo de viaje tener paz lo cual es muy bueno desenvolvimiento escucho victorioso eres estás en espera y sientes como que alguien te estaba robando tu sueño tenías mucha resistencia estás cortando de tu vida lo que no te sirve veo mucho aprendizaje y crecimiento y celebración en el hogar algunos de ustedes por fin van a tener como su vivienda o te van a probar algo que tiene que ver con una casa y te veo desarrollándote saliendo adelante te piden que por favor no comentes tus planes con nadie hasta que no ceden y te veo como una gran celebración algunos de ustedes va a celebrar una fiesta un bautizo un nacimiento hay algo excitante que vas a celebrar en tu hogar tienes energías de que pasaste por muchos rechazos y mucha espera ahora viene una gran satisfacción para alguno de ustedes puede ser que venga un nuevo amor te veo yéndote de un sitio cortando de tu vida y personas que no te sirven te veo dándole la espalda a lo que no es para ti yendo por lo que quieres alguno de ustedes va a tener una gran celebración esto puede ser con una figura materna puede ser algo que tiene que ver con hijos y también abundancia viniendo hacia ti vas a tener como muchos sueños o revelaciones no me sorprende porque te sale tu casa número 12 y vas a estar muy cerca de la victoria el éxito está cerca también de cosas que tienen que ver con tu espiritualidad en el mes de junio hay una situación donde puede ser que alguien deja tu vida o tú le das la espalda a una persona o situación o a un grupo de personas te veo alcanzando una meta subiendo o algo que te costó mucho lo vas a lograr para alguno de ustedes se muda de país y por eso dejas muchas cosas detrás veo que te va a ir bien si ese es el caso te veo como que hay algo que tienes que leer impecablemente si te llega un contrato de trabajo más si tiene que ver en el área artística en el área de ser visto públicamente cosas y oportunidades grandes léelo muy bien veo que viene mucha estabilidad para ti aquí veo como que vas a estar a salvo con viajes te salen muchos viajes lo cual indica también que sería buena temporada si estás queriendo tener tus papeles me dicen hay alguien que le van a aplaudir escucho te van a aplaudir te van a aplaudir si vas a si quieres tener tus papeles trata de someterlos veo como que hay chismes celos o tú logras algo que otras personas querían y se sienten como incómodas acerca de esto pero no le hagas caso me dicen no hagas caso veo que vas a tener como un desenvolvimiento en el área del amor para alguno de ustedes va a pasar algo inusual esto puede ser solamente una persona quizás una sola hay alguien que tiene como una situación con un padre de una iglesia y parece que esta persona va a dejar la iglesia y se va a quedar contigo así es que si ese es tu caso aparentemente va a suceder es algo inusual pero me lo están diciendo aquí veo una persona también como que está preocupada por algo que tiene que ver con la cárcel con presión es alguien como que quiere salir de la prisión o quiere salir de un problema te van a ayudar a salir de un problema puede ser que alguien lo dejen salir porque un papá está enfermo y va a ir a quedarse en la casa o algo así un permiso especial veo también como una celebración de que alguien mejora llega balance para ti muchas emociones vas a estar sintiendo en el mes de junio como exitoso yo veo a alguien que es artista y una persona molesta y como que poniendo pruebas hacia ti y puede ser que la hayas pasado muy mal o algo así y hay como una persona muy envidiosa de que tú vayas a ser visto o algo así ten cuidado a quien le dices tus celebraciones también si habían competencias y tú ganas hay alguien como que no le va a agradar nada eso cúbrete siempre con la energía del arcángel Miguel y el arcángel Saldafón no estás solo vienen bendiciones hacia ti aquí veo que hay alguien también que te va a pedir disculpas esto puede ser una persona que te hizo sentir utilizado que aprendió algún tipo de lección y se dio cuenta de que tú eres la persona adecuada aquí veo que te van a dar tu valor vuelve a casa alguien tú sabrás de qué se trata mucho viaje y mucho éxito te sale mucho éxito mucho viaje para el mes de junio es posible que tú tengas que hablar en un escenario alguno de ustedes o en un grupo de personas si te sientas trabado incómodo o haya retrasos ahora bien veo que te va a ir bien hay como una apertura a tu corazón estás como tratando de atraer amor o atraer éxitos y aparentemente si vienen más porque vas a estar como mágico en el mes de junio mucha atracción o personas atraídas hacia ti muy contento hay alguien que va a hacer como algún tipo de actividad show o algo así puede ser que vayas a hacer un cover para alguien y le guste a la gente aquí veo que tu intuición también va a estar súper alta si trabajas espiritualidad también si sientes o sueñas algo por favor presta la atención a tu intuición veo que sales de la adversidad te piden como que aprendas de las lecciones del pasado ya llegó tu tiempo llegó tu momento de renacer es tiempo de también descansar de ser feliz energías de poder de esta escucho empoderada con mucha confianza hay algo como que tienes que tener confianza porque parece como que vas a ser un ejemplo aquí veo que has tenido muchos retrasos y las cosas ahora cambian viene mucho amor hacia ti o un amor nuevo que va a ser muy diferente en tu vida energías de viajes te sale mucho viaje y sale mucho una unión con una persona algunos se les puede hacer que conozcan a alguien en un viaje tus ángeles guardianes van a estar súper cerca de ti cuidándote protegiéndote te sale mucho tener fuerza tener valor no te confundas no te intimides te van a dar como una oportunidad del siglo por favor toma la piscis alguno de ustedes es como para salir de un problema para tomar las ciendas un negocio si ese es el caso no te preocupes que te va a ir bien veo que te sacan de estar acorralado alguno de ustedes ha estado deprimido y te van a sacar de la corral es como la depresión o una enfermedad y te van a ayudar a salir de eso lo cual es un gran milagro la salud no tiene presión aquí veo que me dicen una gran mano amiga todo lo que estaba con resistencia y estabas esperando se transforma y avanza alguno de ustedes es como una aprobación para mudarse o para irse ¿qué sucede con piscis mes de junio? una propuesta que te quita cargas y es como un contrato también te llega mucha claridad base a una conversación algunos de ustedes te ofrecen un trabajo que puede ser que no sea mucho dinero pero te va a dar muchas expectativas de crecimiento por favor tómalo también puede ser que estés estudiando y te vayan a dar la oportunidad de trabajar con un profesor o algo así y te va a abrir muchas puertas aquí veo que estás manifestando avances tienes miedo a fracasar tienes miedo a que alguien vuelva al alcoholismo o algo que tiene que ver con una adicción se eche para atrás yo veo como que en el mes de junio va a haber algún tipo de situación donde tú vas a estar pensando mucho en conflictos y problemas que tuviste puede ser con alguien en específico y ahora hay como una recuperación me dicen lleva las cosas despacio pero ve con fe y seguro en el área de la salud para el signo de piscis celebración claridad te dan un diagnóstico positivo o hay algo que resulta o una cirugía que sale bien hay algo que es positivo para ti para tu recuperación en el área del dinero para los pisianos te veo que si hay un pleito o algo así acerca de dinero tú avanzas ahí hay un dinero o de un seguro que te van a dar a ti yo veo que puede ser que tú tengas una colaboración con alguien si te deben te lo pagan directamente puede ser que vayas a tener un contrato donde vaya a haber más dinero más estabilidad en el área del amor si estás casado comprometido o tienes una relación estable veo que las cosas van a ir muy bien hay alguien que se va a hacer famoso veo avances viajes una manifestación que llega a tus manos si había problemas parece como que se están diluyendo las personas que tienen relaciones complicadas o contacto cero ¿qué pasa? veo que hay una situación donde alguien se volvió frío y distante problemas alguien a distancia hijos de por medio mucho estrés una persona familia cuando muestran tantos obstáculos y oposición es que no conviene porque veo una persona que viene toma de ti se vuelve y se va ok toma en cuenta que parece ser que si estás en una situación complicada te están mintiendo o utilizando si estás soltero que viene hacia los pisianos veo que hay alguien que quiere luchar por ti puede ser que alguno de ustedes tuviera un problema en el área de trabajo con una persona o algo terminó muy mal en tu vida en el área del amor y viene algo estable pero ha habido una espera puede ser que alguien está resistiendo las ganas de decirte cómo se siente y hay como química entre tú y otra persona consejo para ti hay señales de que vas a ganar le ganas a la competencia algunos seres literalmente están compitiendo por algo veo que hay cosas que se van a reconsiderar a favor de ti pisis préstale atención a tus sueños ya que estás extremadamente psíquico o sensible veo como que te vas a dar a respetar por algunas personas hay una situación donde vas a soltar algunas penas o alguna gente te veo que te tienes que hablar bien como no criticarte hay cosas que simplemente no fueron tu culpa escucho y vas a tener la mente más clara y vas a poder evolucionar y avanzar pisis muchas gracias muchas bendiciones viene un mes con mucha transición para ti para tener victoria y éxito tu talento será reconocido te acompaña el arcángel sandafón y el arcángel miguel recuerda que tienes el número 12 vas a estar muy en tu casa zodiacal vas a estar muy empático declara que toda toda karma y carga se van de tu vida y los números que tienes de la suerte son 16 63 74 22 27 35 y 12 muchas bendiciones muchas gracias feliz junio y muchos avances por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones